Super Chontico Millonario Ahora en la noche Super Chontico Millonario Ahora en la noche Hola, bienvenidos al sorteo del Super Chontico Millonario Noche Otra oportunidad para que apueste y gane Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo Juguemos al Super Chontico Millonario Noche Mucha suerte para todos en casa Comenzamos La primera balota es la número Ocho La segunda balota es la número Cuatro Continuamos con la tercera balota Es la número Ocho Y la cuarta balota para conocer el número ganador Es la número Siete Ochenta y cuatro Ochenta y siete Es el Super Chontico Millonario Noche Para hoy jueves veintiuno de abril Del año dos mil veintidós Felicitaciones a todos nuestros ganadores Y recuerden Los esperamos nuevamente mañana Para que juguemos el Chontico Millonario Que tengan todos una feliz noche Que juguemos el Ch Church E aquí Tengo ... Locho